Sí, aquí trataron a Leslie hace años. Lo conoce y habrá pensado que aquí estaría... Bueno muchacho, un capítulo más, un capítulo más. Justo ahí está el hospicio que dirige mi hermano. Nos dejará entrar. No ha respondido a mi pregunta. La verdad, no lo sé. Creo que estoy perdiendo la cabeza. Y usted es una alucinación. Pero quiero pensar que aún conservo algo de dignidad y debo proteger a mi paciente. ¡Ay, guaputa! Como policía, usted también debería. Ojalá su hermano no sea tan idiota. Hacé un cartucho, se me hace. Casi lo mato. ¡Pues pucha! ¡Uy, buena buena! ¿Qué habrá pasado aquí? Ahora nos inyectamos. Ahora nos metemos un suorito porque estamos pailas. Eso. Ajá. Uy, quieto. Ese nos sirve, ese nos sirve. Hagamos bulla, todo lo que quieran. Munición, munición. Listo, muy bien. ¿Dónde está la... La gente, la gente allá? Otra, más munición. Esos cerillos. No, estamos viviendo cerillos. El doctor está contigo. Ay, qué... Por ahí hay un monstruo. Tenemos que irnos. Cari con ellos. ahí está que bandido como es que me agachaba como es que me agachaba no recuerdo cuando camo cositas por acá destase maricón es que me agacho con cual me agacho no recuerdo con cual me agacho espera, espera que necesito saber con cual me agacho con cual me agacho es que no recuerdo con cual tendría que agacharme ah, listo eso, ya sé con cual calla, calla tranquilo ah, no, no aquí es cinemática que asquerosidad viejo puedo matarlo que está haciendo huepucha que pasó ahí que pasó ahí viejo que pasó ahí viejo que pasó como pica pica como pica me pica como un recuerdo como una alucinación como puede haberle hecho eso a Valerio imposible marica no veo que cae y me mata imposible que Rubik 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 es malo Rubik es perverso no tenemos hacha no, ya no tenemos hacha ¿qué hacemos, doctor? ¿nos vamos o qué? por aquí ya estuvimos no, por acá nada más estaba necesito ¿leslie? ¿ves a de acá? ¿viene de fuera? sí 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 no, no, no no, no 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 Esto es una lucha Eso no sirve, eso no sirve Eso no sirve para poder llevar ¿Dónde está de marica? Chinito, que gritó, hombre ¿Dónde gritó ese cacorro? Yo lo escuché por ahí que gritó ¡Mata el marrano! Ah, podemos matar el marrano Está aquí al lado, aquí está al lado Y aquí es donde viene el ruido La música Acá hay una chita, esa no sirve El diario de Sebastián Casi matan a... Mira, esta tarde Les paro un sesgo que andamos persiguiendo Ah, su madre Bueno, sí, pero vamos, vamos para Vamos para... Para subirle el nivel al... Es que a mí esa camarita no me gusta Pero vamos a subirle... Vamos a subirle el nivel Le enseñaré algo útil ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a enseñar, muñeca? Venga conmigo Vamos con usted Ay, buen madre ¿Qué quiere hacer conmigo, mujer? ¿A dónde me lleva? No es muy habladora A la violación La morgue ¿Qué? Ah, marica Sí, yo tengo una llave Sí, señorita Con llaves como esta Podrá abrir estas puertas Ah, su mágica Ah, fue muy chica Ah, muy bien Perfecto Ahí por acá Por aquí Vámonos Vámonos de acá Vámonos de acá Vamos a subirle el nivel Está agarrado Vamos a subirnos acá Acá en la sillita Para subirle el nivel Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Listo Física Vámonos de acá Cubámosle Yo no voy a mejorar Uy, no, no, pere Esa me sirve Todo parejito Uy, solo me quedaron 4200 6,000 5,000 Este es el 200, 1200 No, no me alcanzo más Armas Ah, ya le puse Ah, me diré Cadencia de disparos Capacidad de cargador 6 Ahí estamos La alarma Alarma No, ya no hay más Ya no hay más No tengo No, ya no sirve más Listo, perfecto Listo Vámonos de acá Para volver Otra vez ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? Muy bien Vámonos 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 De ahí ¿Pero dónde estará el ¿Dónde estará el cosito? Es el pelado ¿Aquí ya estuvimos o qué? Ah, sí, aquí estuvimos No, aquí ya estuvimos Vámonos de acá Bajemos Ahí está La mierda Arriba, arriba Tengo que buscar A ese huevón Ok, en todas estas casas Toca a buscarlo Uy, hijo de puta Me asustó Oh, no Ay Ay Ay, me asustó Qué perro Cómo me asustó Qué perro Qué perro Qué perro Cómo me asustó Municióncita Todo eso sirve Todo eso sirve Creo que merecería la pena Comprobarlo Se han llevado A Norman De repente Dejó de gritar Solo la noche Escuchó gritos Entonces sé que si no Sigo escondido Seré el siguiente Anota ahí En una otra En una cama Bueno, vamos Vámonos de acá Vámonos de esta casa Toco buscarlo En otra casa Aquí no está Aquí no está El bandido Métale duro Vamos para la arriba ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué coño le pasa A este crío? ¡Vámonos de encima! ¡Corrono! ¿Qué se hizo? ¡Se da距á Czyli! Pero que se hizo Vamos a bajar las escaleras Ha bajado por ahí Quieto ¿Qué es para acá? ¡Leslie! Gracias a Dios El doctor Jiménez está aquí ¡Cálmate! Espere, doctor Creo que viene alguien ¿Hay algo? ¡Cálmate! ¡Ay! ¡Da miedo! ¡Ay! ¡Tranquilo! Puta, es invisible, güey Que puta, es invisible ¡Hay nada que tener! ¡Ay, güey, puta! ¡Te me metió! ¡Ah! ¡Miedo! ¡Miedo! ¡No! ¡Quédate aquí! Puta, ¿dónde está? ¡Ay, se me fue el de puta! ¿Dónde está el degenerado? No, o sea, ahora que son transformers Estos mal paridos, ahora que ¡Da miedo! ¡Tranquilo! ¡Ajá! ¡Pucha! ¡Qué perro es este hombre! Ya está ¿Todavía está ahí? Ya lo pelé, ya lo pelé Me meto candela así, güey ¡Oh, ya lo maté, ya lo maté! ¿Está muerto? ¿Lo ha matado? Sí, ya, relájese, papi Este sitio es una ratonera ¿Queda algún lugar seguro? No lo veo Muy probable No puedo salir No puedo Tenemos que irnos Por aquí ¡Ah, y se buggeó este marido! ¡No puedo escapar! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Ah! Ya no están las escaleras Debemos estar todos Perdiendo la cabeza Perdiendo la cabeza Perdiendo la cabeza ¡Perdiendo la cabeza! ¡Perdiendo la cabeza! ¡Perdiendo la cabeza! ¡Oh, Dios! ¡Ay! Apareció un bicho malo, güeyón ¡Métale un tiro! ¡Pare! ¡Ay! Apareció el bicho malo ¡Eres tú! ¡Leslie! ¿Y tú quién coño eres? ¡No! ¡No le sigas! ¡No le sigamos! ¡No le sigamos! ¡No le sigamos! ¡No le sigamos! ¡Dijo él! ¿Sí o no? ¡Ah! ¿Qué hay acá? Municióncita de... ¡Ah! Están llenas Estamos llenos Todo lleno ¿Qué pasó ahí ahora? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? A ver, a ver, a ver, a ver la puerta ¡Chamfle! ¡Chamfle! ¡Ay! ¡Ay, por puta! ¡Esta mierda! ¡Qué hay bien! ¿Dónde aparecimos otra vez en el hospital? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, por puta! ¡Ay, marica! ¿Qué pasó ahí? No, me toca inyectarme Me toca inyectarme ¿Qué pasó ahí, muñeco? Vamos, vamos por acá Uy, marica Es que aquí está Bueno, aquí no hay nada Aquí no hay nada ¡Ay! ¡Ay, muchísimo bobo, parce! ¡Ah! ¡Chau, boba, hombre! ¡Yo soy bobito, man! ¡Uy, qué pasó ahí! ¡Al bicho, al bicho, al bicho! ¡Uy, marica! ¡No sea, marica! ¡Ay, puta! ¡Pero porra, marica! ¡Porra, que viene por ustedes! ¡Corra! ¡Corra, loca! ¡Corra! ¡Corra! ¡Corra, bro! ¡Corra, loca! qué susto tan berraco zombi ahí hermano vamos a meterle candela el gordo, vamos a meterle candelita a meterle candela el gordo marica uy maria qué es esa porquería hermano agarrado con un candado municióncita munición como raso qué es opa que corre opa que igual putas corre weón la puta ay dios mío ay dios mío ay dios mío Puto, andé, vale. Me mató? No. No, maricas, pues déjese usted de nuevo. Puto, me mató. No, no, no. ¿Pero qué te pasa? Susto, 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 susto macabro, susto macabro. Vamos a buscar la escopetita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puta, me mató otra vez. No. No. Me mató, me mató otra vez. Me entretuve ahí. Uf. Me entretuve ahí bovamente. Me entretuve ahí bovamente. ¿Pero qué te pasa? ¡Poño, tía! Pues si te toca seguir corriendo ¡Pero qué te pasa! ¡Ay, ay, ay! ¡Puta! ¿Así me mató? ¡No, coma mierda! No, ok, acá No, jodas ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? La otra abajo, ¿no? ¡Córrele, marica! ¡Córrele! 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 web lucha es algo nos pegamos Ya, capítulo 4 completado Muy bien, somos los mejores Somos los mejores